Al web se accede por medio de esta dirección, ibilbideac.euskadi.net. Este sería el acceso al web, la home. Y siempre vais a encontrar estas dos acciones destacadas, ¿no? Digamos que son las dos posibilidades principales que ofrece este web. Crear algo o encontrar algo. Crear un contenido, rutas, puntos de interés, imágenes, vídeos, o crearlo o encontrarlo. Veis que hay un visor. Aquí lo que nos están apareciendo son los próximos eventos y las rutas más destacadas. En la propia home os vais a encontrar un extracto de las últimas entradas del apartado de noticias. La previsión meteorológica de Euskalmed. Y luego ya en el footer o en el pie de página, pues algunos apartados ya más descriptivos de lo que es el proyecto en sí. Preguntas más habituales. Tutoriales del uso de las funcionalidades del web. Videotutoriales. Las condiciones de uso. Privacidad. Si alguien nos quiere hacer algún tipo de propuestas. Cómo ponerse en contacto. Un listado de las rutas más valoradas. Esto lo vamos a ver luego. Pero bueno, una de las características que tiene este web y que además que la diferencia con el resto de iniciativas que existen en Internet a nivel internacional. Pero es esta posibilidad de valorar las rutas. Os lo voy a explicar luego más adelante. Un apartado de noticias. Un apartado de iniciativas o contenidos ligados a los medios de comunicación que vayan surgiendo. Y un mapa del web. Bueno, pues vamos directamente a cualquiera de estas dos opciones. A encontrar algo o a crear algo. Si vamos a crear algo. Ese algo normalmente son rutas. Tenemos dos opciones. O imaginaos que habéis hecho una ruta y tenéis esa ruta guardada en vuestro teléfono o en vuestro dispositivo GPS. Entonces, lo que vais a hacer es incorporar un archivo o subir un archivo al web. Simplemente lo que es es... Me he saltado un paso. No lo he dejado recto. Es que había metido justo... Bueno, teníamos un recorrido precargado. Habíamos subido un archivo. Y lo que te da la posibilidad de aquí ahora ya de ponerle un nombre, dar una descripción, elegir el tipo de actividad en que se ha desarrollado eso. Pongamos que esto es cicloturismo. Podríamos añadir fotos. Podríamos subir enlaces a vídeos. Bueno, digamos que ya está. Podríamos hacerlo mucho más completo, evidentemente, ¿no? Subir más cosas. Y ya tendríamos este... La ruta estaría ya incorporada al web. Cualquier persona que venga por detrás la podría descargar. Esto estaríamos ya en la ficha de una ruta. Tenéis dos opciones, que es compartir esa ruta en medios sociales o enviársela a un amigo. O la posibilidad siempre de descargarla en una serie de formatos que podéis elegir, los más habituales en estos casos. Y esto nos lo guardaríamos en nuestro dispositivo, en nuestro GPS o en nuestro teléfono. Nos podríamos ir el fin de semana o cuando tengamos un rato a hacer esta ruta, si nos parece interesante. Esto sería un poco uno de los procedimientos para subir algo. Imaginamos que no tenemos ese archivo físico, ¿no? Y lo que queremos... Pero conocemos un recorrido que queremos compartir. Pues la otra alternativa sería... Bueno... Dibujarlo encima de un mapa, ¿no? Voy a hacer cualquier cosa, ¿eh? Saldrá igual una barbaridad, pero... Imaginemos que estamos en este punto, que ni sé dónde me he ubicado, pero para que cojáis un poco la dinámica. Es simplemente ir dibujando puntos. Veis que se está generando una ruta. Bueno, y digamos que ese es el recorrido que hemos planteado. Que, insisto, esto no tiene ningún sentido. Es un ejemplo ficticio. Hemos generado una ruta que va entre casas. Y lo mismo. Pues le pondríamos un nombre, una descripción. Elegiríamos la modalidad en que lo hemos hecho. Podríamos incorporar fotografías, vídeos. Y lo mismo. Lo guardamos y estaría disponible para el resto. Eso es, digamos, un poco el procedimiento que, como veis, que es sencillito a la hora de subir un nuevo contenido. O lo generamos a partir de un archivo o lo dibujamos encima de un mapa. Y la otra alternativa es encontrar algo. Encontrar algo es, bueno, por un lado, podemos ampliar los filtros. Esto de aquí arriba es una serie de filtros. Podemos decir que el recorrido exclusivamente sea de tal distancia. De 5 a, yo qué sé, a 50 kilómetros. Bueno, pues ya nos van apareciendo menos recorridos. Aquí tenemos las opciones. Y, además, podemos decirle que solamente sea de determinada actividad. Y, además, podemos decirle que parta de un sitio y que finalice en otro. O podemos decir el origen como se ha generado. Igual, va a carri que me ha parado rengañé a marras tu tacuá, que do GPS va a te invitarte sobre tu tacuá. E do baitare, juanda, etorrico y bilbida, que do bakarrican, juate coa diana. Bueno, pues nos trae una serie de filtros para poder ir afinando esa búsqueda, ¿no? Y, por un lado, ahora lo que estamos buscando es rutas. Pero daos cuenta también que hay la posibilidad de buscar eventos. Eventos, cuando mencionamos eventos, estamos pensando en carreras, marchas reguladas. Nos daría esa posibilidad a partir de un calendario. Por ejemplo, pues mira, la carrera que ayer se hizo entre Donostillo y Arribi. Bueno, pues entraríamos ya, esto sería la ficha de un recorrido, de una ruta concreta. En este caso es una carrera que se realizó ayer. Y, pues siempre lo mismo, nos vamos a encontrar un mapa que lo podemos maximizar si queremos. Nos da el recorrido. Aquí hay unos puntos de interés también que los autores han decidido meter. Siempre tenemos la posibilidad de consultar el desnivel que tiene la ruta. Y, como veis, te estás moviendo en el gráfico desnivel y a su mismo en el mapa. La posibilidad también de elegir la base cartográfica que quieres. Pues viene una vista de satélite, una vista de mapa o la ortofoto del Gobierno. Otra de las iniciativas que va a incluir este proyecto, bueno, el Gobierno tiene cartografía, como sabéis, pero no hay una cartografía propia para dispositivos móviles, para GPS o... Eta horren bitartes, baita de jarriko de gubuegunean aukera hori. Es descargatzeko cartografía hori, es que iña GPS edo móvil y entzako. La ficha, además de lo que es el propio visor, nos da la posibilidad de valorarla. Veis que hay una serie de cuatro criterios, información, idoneidad, el interés del entorno y la originalidad. Todas las personas, cualquier persona puede valorar. Podemos hacer... Esto es lo que ha dicho la comunidad, pero podríamos hacer elegirlo y quedaría ya grabado. De tal manera que cuando vas a elegir ese problema que os comentaba antes, que en estos sitios normalmente con el tiempo al final lo que nos ocurre es que hay demasiados contenidos, hay demasiada información. Bueno, pensamos que esto, la posibilidad de las valoraciones nos puede ayudar para conocer el interés que tiene una ruta. Por otro lado, los usuarios también, los usuarios que, como hemos dicho antes, son o personas o entidades. Quizás la introducción de las entidades nos pueda ayudar también un poco a ir mejorando la calidad de los contenidos. Por otro lado, más adelante también va a haber unas convocatorias de reconocimiento a la calidad de las rutas. Va a haber unos premios, aquellas que la comunidad entienda que son las más interesantes. Bueno, y esto sería un poco la opción esta de encontrar, ¿no? Como se encuentra algo a partir de unos filtros. Insisto, tenéis las dos posibilidades, de encontrar o rutas o encontrar eventos. Esas dos opciones hay. El tipo de vídeos que se pueden subir, pues de cualquier tipo. Y esto es, por ejemplo, el de la carrera de ayer. Gracias. 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 Gracias.